El general Perón volvió al país en lo que se llamó Operación Retorno. Cámpora era presidente y el operativo se venía organizando desde hacía tiempo. Cien años intentó reconstruirlo a partir del testimonio de algunos protagonistas. Esteban Riggi, ministro del interior de Cámpora, Juan Manuel Aval Medina, secretario general del partido justicialista, Roberto Perdía, miembro de la conducción montonera, Cristina Bonfiglio, ex militante montonera y Norberto González, miembro de la seguridad del acto. Desde Bienestar Social, López, cuyo vocero, representante y brazo ejecutor es el coronel Osinde, lanza la idea de que quien debe hacerse cargo de la custodia del acto es el movimiento peronista. La situación inversa, es decir, el punto de vista alternativo, es el que de alguna manera propongo yo y que consiste en que la seguridad del acto esté a cargo de los organismos del Estado, concretamente de la Policía Federal. Las agrupaciones peronistas de derecha y de izquierda pugnaban por su protagonismo frente al palco, pero la derecha impuso la organización del acto y las reglas del juego. Las primeras columnas que llegan a la madrugada, ya el palco estaba ocupado por el grupo Osinde. No es que Montoneros convocó y organizó a la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente se encolumnó con las banderas nuestras porque ese era el sentimiento colectivo que representaba a la mayoría del pueblo. La forma como se va conformando la comisión de retorno indica claramente que desde Madrid, López Rega estaba procurando monopolizar la organización del acto. Yo figuraba nominalmente, pero no había participado de las reuniones, salvo esporádicamente, porque estaba totalmente controlada por Osinde y otra gente de la ultraderecha. Esa comisión iba a incidir sobre la forma como las columnas se iban a organizar y sobre quién iba a ocupar los 300 primeros metros. Dependiendo de quién ocupara esos 300 metros, López Rega iba a ser silbado o iba a ser silbado el presidente Cámpora. El comando de organización a cargo del coronel Osinde y del grupo de derecha copó el palco y el clima se volvió cada vez más tenso. Sabíamos que podían preparar algo para contrarrestarlo, pero nunca imaginamos que hubiera alguna forma de parar la voluntad de dos millones de personas. Ese fue el error. Y hubo una forma de parar la voluntad de dos millones de personas. Solamente iban a llevar armas la conducción. Nosotros no teníamos armas. Llegamos hasta... y prácticamente hasta el palco. Una columna que viene de La Plata no encuentra lugar y bordea el palco por atrás. Ahí esta gente se sienta rodeada y yo creo que pierde los estribos. Se sienta un muchacho en la balustrada de la casa, lo levantan de acá, lo tiran para atrás y le dos tiran. La fiesta del retorno se había terminado. Bueno, yo estaba en la primera hilera ahí cerca del palco cuando empiezan a sonar los balazos, ¿viste? Que la gente se empieza a desbandar, despavorida. Empezamos a correr todo el mundo, llorando, rompiendo los carnets peronistas, de afiliación al peronismo. Nadie entendía nada. Subo para el palco, disparo para el palco. Mi mayor seguridad era ahí. Pero resulta que después ahí era peor el remedio que la enfermedad. El pueblo, encerrado entre dos fuegos, no sabía dónde refugiarse. Una vez que estuvo organizada la defensa, se fue contra la escuela, contra el colegio ese, a donde estaban apostados francotiradores, ¿viste? Y se los pudo reducir. Y después se avanzó sobre los eucaliptos ahí y se los redujo también. Gente corriendo, parar una ambulancia, bajarse de una ambulancia, agarrar a un muchacho y destrozarlo en el piso. Las ambulancias transportaban militantes izquierdistas hacia el hotel de Ezeiza, donde funcionaba la jefatura del comando de organización. Y allí eran torturados. No los trataban con cariño ni dulzura, ¿no? Días después, un informe firmado por Osinde reveló alrededor de 25 muertos y 400 heridos. Arriba no. Arriba no se mató a nadie. Los militantes jamás creyeron estas cifras, pero la prensa no pudo determinar otros datos. No se le metió un tiro a nadie. Se le habrá pegado un par de cachetadas, pero más que eso no. Nosotros no podemos decir que el millón era de Montonera, ni de la FARC. Era el pueblo el que estaba ahí. Ellos tienen el aeropuerto, el avión se demora, motivo por el cual voy en busca del vicepresidente, que estaba en un restaurante de cerca del lugar. No llegamos. Y consiguientemente regreso al aeropuerto y después de una serie de reuniones, en una de las cuales tuvimos algún diálogo bastante duro con Osinde, me reúno con el vicepresidente, cambiamos puntos de vista y Lima adopta la decisión de hablar con el presidente que venía en el avión y le dice que lo más razonable es que el avión no baje en Ezeiza y usar un aeropuerto alternativo. Y ahí baja Juan Domingo Perón con un sobre todo claro. Ahí está de traje oscuro, lo hizo por la otra puerta, acompañado por su secretario privado, José López Rega. Está junto a él, José Rucci, está también a Balmedina de la Juventud del Peronismo. Mientras Ezeiza era el caos, Perón, recién aterrizado en Morón, quería saber qué pasaba. Es un Perón que yo creo no conoce las realidades de la Argentina del momento, que le han contado cosas que no son ciertas. A la siguiente me encontré muy enojado. Que paga un poco el precio del extrañamiento de tantos años. Y echándole a culpa de todo el asunto a, fundamentalmente a Montoninos. En ese momento empiezan a contarle que ha habido una agresión externa al peronismo. López Rega, integrante de la operación Retorno, intentó humillar a los organizadores del acto frente a Perón. En un momento dado, me acuerdo que le pego un reto feroz a los tres comandantes, que estaban allí, y les dicen, y todos ustedes dicen que tienen todo el poder en la mano, y lo han ejercido hasta ahora, ¿se puede saber qué hicieron para evitar esto? Y los tres tipos se quedaron callados. Es decir, lo cual era absurdo el reto, ¿no? Las balas no solamente empañaron la fiesta, sino que también cortaron el delicado hilo que sostenía la convivencia entre la derecha y la izquierda peronista. Esta es la diferencia entre una organización política que viene predicando la vida por Perón y se ve en la situación en que se enfrenta Perón. La conducción de una organización Montoninos hizo competir por el liderazgo con el general. Ezeiza es, en términos de tragedia, mucho más una tragedia política, porque expresa o simboliza el fracaso de un reto democrático, que una tragedia en términos de episodio policial. A partir de Ezeiza, nada sería igual. De Cámpora a Perón, y de Perón a Isabel, la Argentina se cubriría de sangre. De Cámpora a Perón.